Con la filtración del nombre del nuevo equipo de béisbol en el estado, Calientes de Durango, salimos a la calle para preguntarle a la gente su opinión y esto fue lo que nos dijeron. Pues mira, me parece un poco diferente, bueno, no estoy acostumbrado, porque creo que la historia de generales le da como que más reconocimiento pues al estado. Mira, pues yo creo que lo pueden considerar un poco más como albur, o sea, un poco juguetón ahí, pero pues en sí, te digo, mantengo yo que los generales estaban mucho mejor. Sí, lo escuché en la mañana en la oficina y pues sí, está curioso, está chistoso y siento que pudiera haber un mejor nombre. Pues es que creo que ya es un poco común o hasta cierto punto aburrido, los alacranes siempre, los alacranes, los alacranes, si bien es algo representativo, pues siento yo que el cambiarlo sí fue una buena opción. Bueno, pues Los Calientes de Durango me parece un buen hombre, siento que es una empresa pues reconocida a nivel nacional y creo que va a ser un hombre pues bastante elegante para el equipo. Pues creo que aquí en Durango se puede tomar de alguna forma como un tipo de albur, este creo que la gente no se toma las cosas en serio, pero a mi parecer es un buen hombre. Está un poco extraño, la verdad, a mí este no me gusta mucho, así como fan del béisbol yo prefiero los generales, así que se quede. ¿Y a ti te gustó este nombre? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!